¿Qué pasa con los pacientes con fibrosis quística? Familiares de pacientes con fibrosis quística se manifestaron reclamando al IPS por no cumplir con la provisión de costosos medicamentos que son sumamente necesarios para tratar esta afección crónica. Existe un caso en el que la madre de un paciente asegurado demandó al IPS para que cumpla con la provisión de uno de los medicamentos. Sin embargo, ya llevan seis meses esperando. Le ganamos en primera instancia por el tema de la tobramicina. Después apelaron, le volvimos a ganar gracias a los jueces que pensaron en Kevin porque él necesita ese medicamento para vivir. Y hasta ahora me tiene, hace seis meses ya, el laboratorio ya tiene todo el... como diría así, la tobramicina, solamente falta la firma. Entre 10 y 55 millones de guaraníes es el costo que tienen los diversos medicamentos que precisan para tratar la fibrosis quística. Yo necesito para mi niña, necesito la pancreatina, o sea, creón, la alfa-dornasa, que es lo que IPS nos estaba proveyendo. Nuestros niños son niños con una enfermedad crónica, incurable, no pueden estar sin medicamentos un día. No podemos permitir que niños sigan muriendo por fibrosis quística. Pacientes con otras afecciones también reclaman la falta de medicamentos y reactivos, así como el deterioro de los demás servicios. Yo que soy cardíaca, por ejemplo, hace cuatro meses no tengo caridilol, no tengo amiodarona. Puedo comprar, a lo mejor, pero no corresponde, primero no corresponde. Y segundo, que hay gente que no tiene para comprar. Desde el IPS explican que cubren un total de 546 medicamentos, más del doble de lo que disponen en cualquier hospital de la región, y actualmente tienen problemas para cubrir hasta un 10% del total. Yo puedo asegurar que el 99% de los pacientes están teniendo sus medicamentos, porque nosotros le damos las ampollas para nebulizar, que tienen un costo de 261.000 guaraníes cada uno, damos 30 por mes. Este martes nuevamente se manifestarán para exigir respuestas a las autoridades del instituto.